No, espérate tío No, así no Comenzamos con el video Oye, y mi personaje, ¿dónde está? Oh, mira Ah, o sea que el mouse aquí no sirve para nada Mira, parece que es el tutorial por ese dibujo que estoy mirando al fondo Así que corra con... Ah, y con espacio salto Y que agarre la caga Pero el problema es que ¿cómo? ¿Qué tecla o qué? Ay, huevada, la vieja confiable Ay, 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 ay Ay, quieto A ver, la letra elegida es la M Listo Vamos, jálala, jálala Ya aquí Tengo que subir obviamente aquí Que ya me la había visto aquí Ya la había todo Con control me agacho Con control me agacho Y por aquí subimos bien Oye, para jugar con el teclado no se siente tan incómodo, digámoslo así, ¿no? Primera vez que juego pero no se siente tan incómodo Mira, con la M Agarro Con lo otro Salto Uy, pero mira eso, espérate Espérate ¿Qué era eso? Parece como si fuera un abuelito o tu tío, papu Bueno, pero cualquiera de las dos es peligrosa Así que no, no, no Tenemos que acercarnos a él Mira, por aquí se puede ir Por aquí se puede ir, a ver Por aquí se puede ir Claro, como yo soy un pequeño No puedo utilizar las puertas Pero Para lanzar Con la L Con la L Para lanzar con la L Mira, mira, mira Pronto vamos a necesitar eso para tirárselos en la carota Y poder escapar Eso puede tenerse algo de sentido Si no, ¿por qué tenemos que lanzar cosas? Ah, mira Es como una especie de un botón Y mira Y esto conduce a A esta puerta O sea, que si presionamos ese botón Abre esta puerta O sea, que para darle ese botón Y abrir esa puerta de acá Necesitamos darle con una botella La que miramos allá al fondo Salto por esas tablas Yo creo que es así A ver, intentémoslo Espero, espero no fallar A ver, espero que funcione ¡Vamos! ¡Tírala! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí sirvió! ¡Sí sirvió! ¡Uy, qué hermosa esa hitbox! ¡La amo! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nuestro abuelo sigue dormido! ¡Nuestro tío sigue dormido! ¡Corre, hijo amade! ¡Corre! ¡Corre, hijo amade! Me voy a concentrar bien Me voy a concentrar bien No me está gustando Lo que estoy haciendo ahorita Y es culpa mía Y culpa de este cheno, hijo amade Que no se corta los pelos Por eso no mira bien Saltamos ¿Vamos por la mitad? ¿Vamos bien? ¡Salto! ¡Corro! ¡Salto! ¡Salto! ¿Qué te pareció eso, abuelo? ¡Paso de mal con Jackson! Mira, parece que aquí sacan fotos Y son fotos de criaturitas Hijo de madre Me está asustando ya mi tío Mira, mira Yo no voy por ese hueco Yo no voy por ese Yo creo que por aquí Teníamos que ir, ¿no? Bueno, no me está atacando Pero yo creo que está tramando algo Algo tiene que ver esa cámara De pronto Quiero una selfie mía Un pack Pero no se lo voy a dar ¿Oyeron? Escóndete Escóndete ¿Me miro? ¡Me miro! ¡Hijo de lágrimas! Nunca vas a tener una foto De este papu De mi hermoso pelaje Mira No me miro los ojos Pero si Mira, ahí sí no le duele nada, ¿no? Ahí sí no le duele Mira, pero mira Pero qué, pero qué Mira Cógela, cógela, cógela Cógela Pero, cógela ¡Vamos! ¿Qué te pareció eso, tío? Creo que no vas a poder Venir por aquí ¿Qué hijo de la granidad? Por ese hueco Me está tomando las fotos No, 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 no Ahí sí no le duele la cadera, ¿no? ¡Hijo mañoso! Ah, mira Tenemos que llegar allá arriba Bien, entiendo Tengo que subirme rápido aquí, mira Súbete Súbete ¡Corre, salta! ¡Bien, salta! ¡Salta! ¡Salta, hijuemadre! ¡Pero subí! ¡Bien! Hola, tío Tío Espero que no te enojes Pero le voy a avisar a mi tía Lo que estás haciendo A mí nadie me hace eso A ver Alcánzame acá arriba, ¿ven? Alcánzame Alcánzame ¡Pinche perro! Ahora me largo Ahora me largo Y le voy a avisar a mi tía Lo que estás haciendo A ver, despacito Porque por aquí No puedo pasar bien ¡Pinche malo podrido! En vez de estar tomando fotos Deberías estar arreglando esta casa Bien Bien ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Salto! ¡Adiósito! ¡Tía! ¡Tía! ¡Mi tío está medio loco! ¡Ay, joder! Primero que tal ¿Para dónde estoy yendo? Que estoy corriendo a lo loco Bueno, yo creo que tiene que ser por aquí, ¿no? Bueno, esto es obvio Tenemos que irnos ¿Podemos subir o bajar? Bueno, a ver Primero bajemos Primero bajemos ¿Se acuerda? Está más gorda que yo Me daban de comer ¿O qué? Ah, se puede seguir bajando Mira ¿Qué? Bueno, vamos a esta habitación Vamos a descartar A ver Bien Espero que no haya trampas Porque han habido trampas como de raro ¡Corre! ¡Estamos bajo ataque! ¿Si hay trampas aquí o...? Bueno, no sé, ¿no? Pero... Oye, ¿se escuchó como si fuera una bomba? ¿Estamos bajo ataque o como la vaina? Oye, pero se escuchó como una bomba Medio raro ¡Corre! ¡Corre! Corramos, corramos de una vez ¡Corre! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Corre! ¿Qué te estás parando? ¡Ah! ¡Ay, juega madre! ¡Si no se tronfiás! ¡No, no les duele nada! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, juega madre! ¡Y esa cámara toma más rápido esas motos que mi celular! qué te pareció eso ya que va a poder pasar por ahí eso no pasa ahora tengo que seguir sigue hijo de madre no sabido teletransportar por los reloj por los espejos claro no ahí sí me persigue él y claro no hay que no te vale nada pero no pero madre cámara que es mejor que la mía ya lo dejamos atrás pero qué es esto alicia y el espejo mágico quien habla al escenario me gustó en esto es bueno parece que ya no parece que van a ser puzles ya tiene cegadoras mira 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 eso o sea que tenemos que tener cuidado con esas luces mmm esto no me gusta papu tengo que pasar por ahí pero mira está lleno de trampas y pura cámara en la mitad mira y si te fijas bien hay muchas fotos o sea que mucho pendejo cayó por un pinche dulce que está en el centro pero no yo no yo oíste tío yo no voy a caer yo sí puedo utilizar la cabeza y me llevo el dulce y me llevo el dulce y es todo mío ay así de simple y así de simple y sencillo oye que tenemos que hacer aquí ay míralo míralo será que me miro a ver sigamos sigamos derecho ay míralo ya me miro no tío aquí no aquí no es la biblioteca no hay que hacer ruidos ah mira un botón parecido al primero que tocamos y el que abría esa puerta parece que también tenemos que hacer lo mismo a ver ahora sí el problema para dónde yo creo que tengo que seguir derecho porque por aquí ay pinche de madre corre esa puerta era bien 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 era fácil el problema era que nosotros teníamos que los flash los flash era el problema bien creo que necesitamos irnos por aquí oye espérate se me amartiguó el brazo ya oye pero este cuarto es enorme oye parece que está involucrado mi tío y el abuelo algo extraño está pasando aquí mira ya hay otro botón a ver ahí cerquita no no mentira me voy a portar bien tío tengo que pasar dónde estás abuelito sal de ahí de una vez por todas porque sé que tú quieres una salvi mía pero no te la voy a dar ¿oíste? esas cuestan esas cuestan mira como juego en tus colchones bien 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 lo dejamos atrás oh ay 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 si si alcancé este hijo de madre no se cansa déjame no bien salta salta por ahí por acá uy si libertad libertad vámonos ¿qué? ah corre tú sigue corriendo no importa sigue sigue corre eso sigue corriendo míralo 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 ¿qué? oye pero no si la salida estaba pero bien cerca estaba cerca vámonos adiacito ay ay no 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 tío así ya no juego así ya no juego ábrime escóndete escóndete alguien viene ábrime 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 ven que viene alguien me lo aviso mi tía gracias por ver el video por aquí arriba te estaré dejando otro video si te apetece mirarlo suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y nos vemos en el próximo video el próximo video